Ah, sí, tenemos yoga, es cierto, y se pagan por parte de la fiscalía. Pagamos 5 mil pesos al mes. ¿A todo el personal? A todo el personal, sí, después del horario del trabajo. ¿Cuánto? Claro que no, no, de ninguna manera, no es un lujo, es una necesidad y debería de ser una obligación velar por el bienestar de las personas y sabemos todos que el ejercicio es indispensable. Si estamos 8 horas o 9 horas sentadas ahí, claro que necesitamos algún tipo de ejercicio físico. Gracias.